Un total de 14 universidades Las universidades españolas, entre ellas la Universitat Politècnica de València, figuran en el ranking Green Metric de Sostenibilitat Medioambiental. Esta clasificación elaborada por la Universitat d'Indonesia mide el compromiso de los centros de enseñanza superior con el medioambiente y la economía sostenible. La UPV ocupa el puesto 45 a nivel global y el tercero entre las universidades españolas. En la Universitat Politècnica, me he sido ben posicionat, como per la moa banda, no sé si queda mal diro, pero no podía ser de una altra manera, donat la implicación que la Universitat Politècnica de València en estos temes de sostenibilitat. En esta edición han participado 301 universidades de 61 países, frente a las 215 que lo hicieron el pasado año. La Universitat de Nottingham lidera el ranking. Le siguen la Nacional d'Irlanda, la Norte Estim y Conéctica. La lista de universidades españolas la encabezan la Universidad de Alcalá y la Autónoma de Madrid. Tras ellas, la Politécnica de València. Gracias al comportamiento de la comunidad universitaria, somos una universidad que demostramos que estén muy implicados en el tema de la sostenibilidad ambiental y fruto de eso yo creo que es el posicionamiento que tenemos tanto en el conjunto de universidades españolas como a nivel internacional. La puntuación para el ranking se obtiene a partir de los datos proporcionados por los propios centros, entre los que se incluyen el tamaño y ubicación del campus, su población, el espacio destinado a zonas verdes, el uso de la energía y el agua, el fomento del transporte sostenible, la gestión y reciclaje de residuos y la educación ambiental. La Universitat Politécnica de València acogerá del 24 al 28 de febrero el segundo simposio de reconstrucción de accidentes de tráfico. El Congreso, organizado por el Institut de Diseño y Fabricación y el Laboratorio de Automóviles de la UPV, reunirá a destacados expertos de toda España. Precisamente aborda una de las problemáticas más importantes que tiene la seguridad vial, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Una de las políticas principales de cualquier administración, ya sea nacional, europea o de otro país, digamos del entorno mundial, es reducir la sinestralidad vial, que es una de las principales lacras y que además más costes para la administración acarrea en el presente y que ha llevado en el pasado muchos dolores de cabeza a cualquier administración. El estado de las infraestructuras, las nuevas tecnologías en el tratamiento pericial y legal posterior a los accidentes y la seguridad de los vehículos son algunas de las cuestiones clave que se abordarán durante el segundo simposio de reconstrucción de accidentes de tráfico. Van a haber novedades en el sentido de que hay ponencias especializadas que van a tratar desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, la reducción de los siniestros y el análisis de los siniestros en el caso de que son simulados. Es decir, la crisis económica ha derivado como una consecuencia inmediata el interés de muchas personas, porque lo necesitan, a simular un accidente o a intentar engañar a la propia compañía de seguros. Y las compañías de seguros eso lo han adoptado con una política restrictiva y que ha permitido que el análisis se realice de una forma todavía más exhaustiva para poder detectar cualquier fraude o cualquier tipo de engaño. También se van a presentar, por ejemplo, novedades en el ámbito de la reconstrucción con ocupantes. Hay algún laboratorio que se haya establecido aquí en España, un laboratorio en Zaragoza, se llama TESA, que es uno de los pocos laboratorios que van a realizar ensayos con cadáveres para estudiar el comportamiento biomecánico de un humano cuando está sometido a un accidente. El Congreso está dirigido a profesionales relacionados con la ingeniería de vehículos, abogados, peritos judiciales y agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, también a estudiantes. El Congreso es multidisciplinar, precisamente porque esta área de conocimiento o esta disciplina tiene muchas vertientes, no solamente la parte de la ingeniería que nos afecta a nosotros directamente en la Universidad Politécnica, sino la parte jurídica, donde abogados, juristas, peritos judiciales, especialistas o técnicos que abordan desde la perspectiva legal y jurídica el problema de la accidentabilidad, todos tienen cabida en el simposium, porque de alguna forma se complementan unos a otros en un proceso reconstructor que deriva en un conocimiento de que ha podido ocurrir ahí. La directora general de tráfico, María Seguí, será la encargada de impartir la conferencia inaugural. Además de otras sesiones y charlas, el programa incluye diferentes talleres sobre la reconstrucción de accidentes e inspección de vehículos siniestrados. Y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación se han entregado los premios y diplomas a los ganadores de la fase local Distrito Universitario de Valencia de la Olimpiada Matemática Española celebrada semanas atrás en el campus de Vera. Damia Torres, Alejandro Martos y Yeshua López, alumnos de primero y segundo de bachillerato, han sido galardonados por parte de la Universitat Politècnica de València, mientras que Alejandro Martínez, Jorge Armero y Pablo Oviedo lo han sido por la Universitat de València. Tanto para Torres como para Martínez es el tercer año que obtienen premio. Esta prova tiene un interés para mí, que son dos cosas. Uno es relacionarme con el ambiente matemático que no hay por así. Y el otro es la resolución de problemas en sí, que va a hacer que me presentara a la Olimpiada y a tres competiciones matemáticas. Desde que me vas presentar la primera vez vaig fent problemas yo por el meu compte y también vinc a las sesiones de preparación así a la universidad, que nos donen clases, profesores de diferentes temas que desprezigen en las competiciones, porque así, si no te prepares es imposible. Yo me voy a presentar a esta Olimpiada porque el meu profesor me lo va recomanar y me lo va preparar por eso. La primera vez va a ser en cuarto de la ESO y yo anaba, pero para ir. No me esperaba nada. Y de colp, me iba a seguir tan bien y me iba a hacer un segundo. Y a mi segundo ya iba a comenzar a hacer preparación en la universidad, con los profesores, a ir a la fase nacional. Y me iba a agradar todo este mundo. Me iba a agradar mucho. Me iba a hacer muchos amigos. Y la verdad es que es un mundo que me gusta. Y por eso, no me es de cara de estudiante, sino cuando siga mayor, me agradaría seguir en aquel mundo de las Olimpiadas porque me pasa por UB, faco amigos y faco problemas, que también me agraden mucho. El objetivo principal de la Olimpiada Matemática, organizada por la Real Sociedad Matemática Española, es estimular el estudio de las matemáticas entre los jóvenes de la sociedad. Una competición donde los participantes tienen que demostrar su talento y habilidad a la hora de resolver los ejercicios planteados. Superada la fase local, Damia Torres, Alejandro Martínez y Alejandro Martos han pasado a la fase nacional de la Olimpiada Matemática Española, que este año se disputará en Requena, del 27 al 30 de marzo. El Servei de Promoció y Normalización Lingüística de la Universitat Politécnica de València ofrece cursos de València semipresencials i en línia per al segon quadrimestre del curs 2013-2014. La preinscripció activa fins al 17 de febrer es fa a través de la web del Centre de Formació Permanent. Hi ha cursos semipresencials de tots els nivells i en línia dels nivells B2, C1 i C2. Entrevistes sense fum és el títol de la exposición del artista Amparo Palomares en la Biblioteca Pública Municipal de Gandía. Es la ganadora del Premio Odone Darts Plástiques, convocado por Odone Interiorismo a través de la Cátedra DKV Arte y Salud de la Universitat Politécnica de València. Puedes visitar la exposición hasta el próximo 22 de febrero. Ya está abierto el plazo de inscripción para ser socio de deportes de la Universitat Politécnica de València. Tras el éxito del primer cuatrimestre, el Servei de Sports de la UPV, ha abierto el plazo de matrícula con rebaja para lo que queda de curso con respecto a la cuota anual. Tienes más de 60 actividades diferentes para ponerte en forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!